Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, esta cita de todos los días a las 11 de la mañana y también los fines de semana en nuestra repetición aquí a través del canal 124 de Cable en Unirradio TV, por supuesto, puede ser que nos estés escuchando a través del 1470 de la AM en Unirradio La Voz del Pueblo o viéndonos a través de unirradioinforma.com en nuestra sección en vivo, posiblemente también en nuestro canal de YouTube, cualquiera que haya sido la elección, pues bueno, bienvenida y bienvenido porque estamos a punto de iniciar esta otra cita y oportunidad de coincidir en este espacio para platicar acerca de temas que la verdad es que suceden en lo cotidiano y que tengo la oportunidad de poder escuchar de ellos muchas veces en el consultorio, otras tantas, cuando nos haces favor de escribirnos a nuestro correo que en este momento en Círculo Rosa, que estamos en esta etapa de transición, nuestro correo es circulorosa tv arroba gmail.com o gmail.com. Recuerda que estamos transformándonos para llevarte o mostrarte una sorpresa muy pronto. Entonces, por el momento, ese es nuestro correo circulorosa tv arroba gmail.com, el número en cabina 973 48 26. Todas estas son las formas en las que podemos estar en comunicación para que participes del tema del día de hoy. Que bueno, quiero comentarte que muy posiblemente sea un tema que va a tocar fibras para muchas mujeres y también para muchos hombres que puedan estarnos acompañando porque es muy frecuente que suceda de esta manera y justo por eso queremos tomar este espacio para platicar respecto a cuáles son sus consecuencias, cuáles son las mejores formas de abordarlo, cómo encontrar la vida después de este proceso y bueno, para eso estaremos dedicando este programa. Antes, quiero platicarte acerca de algunas otras cosas de las cuales, pues bueno, está la invitación pendiente y por supuesto quisiera comentarte algo trascendental, que bueno, al menos para mi persona ha sido hasta este momento. El jueves de la semana pasada, ya más o menos durante el tiempo en el que estábamos aquí en el canal todavía preparando y grabando el canal de Sexo con Roberta, se dio a cabo varias situaciones donde no sabemos a ciencia cierta todavía, aunque estamos muy cerca de encontrar una persona o grupos de personas decidieron a través de mi Facebook, que ya tienen algunos meses haciéndolo, enviar un mensaje de difamación, obviamente, en contra mía, ¿no? Argumentando o diciendo cosas que están mucho, muy lejanas de la realidad y que justo por esto es que, bueno, surgen diferentes sentimientos desde enojo, desde indignación, pero sobre todo creo que de tristeza y de impotencia. A raíz de que esto ha venido sucediendo, lo comentaba yo desde semanas anteriores, desde el año pasado, finales del año pasado, pero que no había tomado la magnitud que tomó el jueves de la semana pasada, me he dado la tarea de buscar quiénes son las personas que pueden estar trabajando o colaborando o apoyando a víctimas de ciberabuso, como en este momento lo estoy siendo yo, porque, bueno, todo se está dando a través de, hasta hoy, de Facebook y, bueno, evidentemente han tratado de acceder a otras cuentas mías. Y me llama mucho la atención cómo es que como sociedad no tenemos un aparato que pueda atender este tipo de situaciones. Y justo para esto tomo este momento, a través de Círculo Rosa, para hacer un llamado a ti que me estás viendo o me estás escuchando, si sabes de quién o quiénes son las personas encargadas de poder atender esto y de llevarlo a un buen fin, pues, bueno, mucho te agradeceré. Nos compartas sus contactos porque realmente me llama mucho la atención cómo es que la ley detrás de todo esto no existe para poder sancionar a las personas, ¿no? Es, no soy la única persona a la que le ha sucedido. Hay casos innumerables en Internet de personas que, a través de este tipo de afrentas, han llegado hasta el suicidio y lo sabemos muy frecuentemente en niños y en adolescentes. Pero, ¿qué sucede cuando esto pasa y cuando no hay una autoridad o un lugar al que puedas ir? Obviamente, a través de Facebook, pues, bueno, no hay forma de hacerlo, ya que es un servicio gratuito y, bueno, no hace caso a las denuncias que tú puedas poner. Pero sí me llama la atención cómo es que como sociedad no hemos hecho lo suficiente para poder atender este tipo de casos. Sin embargo, sí somos, de repente, no sabría exactamente cómo llamarlo, pero cómo ni siquiera nos damos la oportunidad de poder analizar o revisar esta información y la validamos como tal, ¿no? Creo que esa es la parte que a mí me preocupa mucho y a lo que quisiera invitarlos en este primer segmento del día de hoy. Realmente, comprueba lo que lees y más cuando esto viene de una fuente que no es conocida. Pueden ser tus mejores amigos, puede ser la persona que tú conozcas, que tengas mucho tiempo compartiendo, pero esto no lo hace o no la hace experta en ninguno de los temas. Y a mí me parece una situación de peligro, como es frecuente que nosotros estamos siguiendo a personas en las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, este, whatever, ¿no? Todas estas redes sociales que hay. Y de repente alguien postea algo que se le ocurre y nosotros lo tomamos como si realmente fuera cierto. Y en este caso me refiero a un acto de difamación, pero ¿cuántas veces las personas no hablan y dicen acerca de, si no sé, si aumentó la gasolina, si la garita internacional tal cosa, si a partir de tal momento en tal esquina vende en tal situación, ¿no? Y entonces esta es la perfecta forma en la que hoy en día podemos correr rumores de la misma manera en la que se hacía, no sé, en los años 20 en otro tipo de situaciones, ¿no? O en las vecindades. Pero sí tenemos que tener bien claro que cuando nosotros participamos de estos rumores estamos siendo copartícipes de un daño hacia las otras personas. Cada vez que tú le das un me gusta o compartes información de este tipo sin siquiera haberlo comprobado, está siendo parte del daño que a esta persona se le está haciendo. Y muchas veces me queda claro que la persona pudo haber obrado mal y a lo mejor puedes pensar que hasta se lo merece, ¿no? Y esto ya es una libertad de cada quien porque, bueno, yo creo que a fin de cuentas no somos nadie para juzgar a los otros. Pero hay otros momentos en los que esta persona es 100% inocente de lo que tú estás validando y del chisme que tú estás corriendo. ¿Cuántas veces en tu casa, en tu trabajo, no has corrido un chisme? Es que yo vi que más o menos, y yo creo que está saliendo con tal, o no, yo creo que está casada, o no, está divorciado. Yo vi que está saliendo con tal persona, ¿no? Y se nos hace súper fácil e incluso hasta nos da risa y participamos y bromeas, ¿no? Y, bueno, recortas perreas o lo que quieras, pero a fin de cuentas ten claro que esto está afectando de alguna pequeña o gran dimensión la vida de las otras personas. Y esa sí es tu responsabilidad. Quizá pudiste no haber sido tú quien creó este rumor, pero al compartirlo con cada una de las personas con la que lo has dicho, a pesar de que antes digas, yo no sé, no me consta, pero me dijeron, de todas maneras estás ayudando a que esto crezca y estás generando un efecto ante la otra persona. Quiero esto solamente dejarlo como una reflexión para ti, porque creo firmemente que todos hemos participado de esto en algún momento de nuestra vida y en alguna pequeña o gran dimensión. Pero sí me parece importante reconocer la responsabilidad que hay detrás de cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y articulamos algo. O, bueno, en la actualidad, ¿no?, cada vez que tecleamos algo o cada vez que compartimos una imagen o cada vez que bloqueamos o aceptamos a una persona. O sea, sí es importante reconocer que aunque pensamos que esas son tonterías y que es un mundo virtual, ese mundo virtual cada día escapa más de estas pantallas y de estos dispositivos y se lleva a la vida real. Y todo aquello que alguien pueda impunemente empezar a decir con una cuenta falsa que crea, que usa para distribuir mensajes y después borra o se bloquea, de cualquier forma se va metiendo en la mente y en la idea de las personas. Hoy te invito a que recapacites cada una de estas veces que has abierto tu boca, que has usado tus dedos para compartir información nociva de otra persona. Que recapitules un poco y reconsidere si esto es parte de lo que quieres seguir haciendo en la vida. Creo que al final de cuentas lo que siempre será importante es tener presente que hay un karma, una energía divina que finalmente lleva las cosas a un equilibrio y de la manera en la que tú participas para hacer el bien o el mal a las otras personas, de esa forma y multiplicado regresará a tu vida. Entonces hoy es solamente una invitación a la conciencia, a que revises qué actividades haces, qué tan fácil o complicado es para ti hablar de alguien más y bueno, que lo tengas presente. Habemos muchas personas de las cuales se nos acusan de cosas que son impensables, para mí sería impensable lo que están ahora diciendo de mí y que definitivamente tiene un impacto seguramente y agradezco a todas estas otras personas que también quiero hacer mención y lo he dicho siempre. El Facebook fue una herramienta muy importante durante mi proceso de estar hospitalizada, el poder percibir el afecto que ustedes me compartían a través de Facebook y en esta ocasión no ha sido la excepción de ver la respuesta de muchas personas con indignación, con molestia respecto a lo que está sucediendo y bueno, para todas ellas, muchas, muchas gracias porque bueno, a fin de cuentas es padre ver que finalmente quien te conoce no cree las cosas y que bueno, la mayoría de quienes lo creen es porque obviamente no se toman ni dos minutos para, pues no sé, poner mi nombre en internet y poder ver lo que de ahí surge. Entonces, para mí y de mí hay mucha información en internet que puede contrarrestar esos rumores, pero pregúntate cada vez que tú hablas de tu vecina y realmente nadie puede contrarrestar lo que tú estás diciendo, a qué grado estás dañando su propia vida. Y esta ha sido solamente una propia reflexión y necesidad personal que tenía de compartirles esta situación, pero también quiero platicarles acerca del tema del día de hoy, que de alguna forma les comentaba, es algo que he visto frecuentemente en el proceso de psicoterapia. Ustedes saben que una de mis grandes pasiones es atender la consulta privada y me ha tocado muchos casos donde, o bueno, no podría decir muchos, pero sí varios casos donde tarde que temprano, después a veces de unos meses, a veces de un par de años, incluso me ha tocado a veces de un par de décadas de años, la decisión que en un momento se tomó de interrumpir un embarazo por cuestiones ya sea económicas, de proyectos, de planes, pero que finalmente llevan a la persona a decir, en este momento no quiero tener un hijo o no quiero tener una hija, que finalmente en ese momento solo se piensa en el producto y participan de un aborto hecho a voluntad. Llega a quedar ciertas secuelas y ciertas condiciones que en algún otro momento reaparecen dentro de la relación de pareja. Y algo de lo que la estadística nos dice es, por ejemplo, el 60% de las mujeres que inicia su vida sexual entre los 15 y los 25 años experimenta un aborto y es que pareciera que es la edad o el rango de edad en el que menos se piensa llegar a tener un hijo. Sin embargo, cuando hablamos de la depresión después del aborto, cerca del 60% ha referido a tener depresión. Cuando esta se presenta como una consecuencia, también tenemos que hay quienes presentan aislamiento en un 52% de la población y culpa después del aborto es un 86%. Y es que, de hecho, por eso no me cuadraba la información, porque lo que más se ve en la consulta privada es justo esta parte donde la culpa le sigue acompañando aún pasando este tiempo. Hoy hablaremos acerca de la vida después del aborto voluntario, cómo sobrevivir a esto. Quédate aquí con nosotros en Círculo Rosa. Regresamos en breve. Ya estamos aquí de regreso y, bueno, que muchas gracias a mi mameringa que ya me trajo mi iPad porque, bueno, el día de hoy no tenemos a la mano las estadísticas para hablarte acerca de este tema y, finalmente, la idea sigue siendo la misma. ¿Qué hacer después de que este ha sido un proceso de decisión? Quiero hacer esta la aclaración. Hoy vamos a hablar de cuando esto es un proceso de decisión voluntaria. Y, bueno, esto de voluntaria quizá empezaría a entrecomillarlo porque podríamos hablar de cuando finalmente es más por un acto de que la otra persona te convence o te lo pide, o que nada más una de las dos partes están convencidas. Pero, finalmente, no hablaremos el día de hoy de un aborto natural que, aunque coinciden muchas de las situaciones, pero más que todo es cuando tomas una decisión un poco consciente y, de nueva cuenta, entrecomillado, de llegar a hacerlo. Y para esto, pues, bueno, me complace volver a recibir aquí en el estudio que, finalmente, para este tema no podría ser alguien más ideal que la psicóloga Mirna Martínez, quien tú ya la has escuchado y, bueno, ella es experta tanatóloga desde hace muchos años aquí en la ciudad y tiene amplia experiencia hablando y conociendo y tratando estos temas acerca de los hijos y las pérdidas de los hijos. Mirna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberta, nuevamente por compartir este espacio contigo. Y, bueno, Mirna, empecemos por lo básico, ¿no? De repente, creo que el proceso de la decisión, de cómo es que llegamos como pareja a tomar esta decisión, es uno de los puntos fundamentales que determina cuál va a ser la forma en la que esto se llega a vivir en la vida. Y lo pongo como tal, como pareja llegamos a la decisión, porque me parece que, aun cuando la decisión es unilateral, la otra persona, al asentar, está permitiendo este tipo de situaciones y, bueno, finalmente es una pareja, ¿no? Definitivamente. Y cuando pasan estas situaciones, lo más importante es que la comunicación sea abierta y directa, porque estamos hablando de un ser, de un ser que no va a nacer y, aun así, va a repercutir en nuestra vida para siempre, va a ser parte de nosotros para siempre. Supongamos que es el noviazgo y que ahorita la edad, la inmadurez, los proyectos, muchos factores que envuelven a una pareja no contaban con este embarazo. Entonces, cuando decidimos truncarlo, cuando decidimos terminarlo, muy posiblemente ahí se rompa algo en la pareja y jamás vuelve a ser igual. Entonces, la culpa es una carga muy difícil de pasar, de llevar, que la persona no se puede permitir llevarla. Hay todo un proceso de comunicación, de trabajo terapéutico donde la persona pueda vaciar el equipaje de culpa, sentirse bien con esta decisión, porque como tú lo refieres o lo mencionas, la persona decidió decir sí a este no, a este no bebé. Entonces, con el juicio, la etiqueta, el miedo, todo lo que engloba la palabra aborto es una palabra con mucha carga energética, ¿no? Aborto, ¿no? Lo que representa para nosotros como sociedad y cuando es decisión, ¡qué difícil! Yo fui quien dijo no. Entonces, hay un proceso antes, durante y después donde las personas pueden estar tranquilas con la decisión que ellos tomaron. Y fíjate, es que esa es la parte, creo que fundamental, ¿no? O sea, es, yo fui quien dijo no. No puedo en este momento, como tradicionalmente hacemos en muchas situaciones donde nos sentimos mal, decir es que fue alguien más, ¿no? O sea, es que fue Dios quien sí lo quiso o fue es que no se había dado porque el útero no estaba en tal condición, ¿no? O sea, hay una parte donde la voluntad trasciende este hecho y muchas veces el sabernos responsables de esta situación es lo que va a caer comiendo el bienestar y la conciencia porque empieza a haber una situación así como de, híjole, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido diferente? Y creo que esa es la pregunta que más veces he escuchado. Claro. ¿Cómo sería ahorita? El hubiera que no existe, ¿no? Que es tan efímero como cualquier otra situación en la que nosotros nos veamos sumergidos ante estas decisiones. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, lo más recomendable es que la persona sepa. Tú mencionabas, bueno, cuando uno de los dos, cuando esto es unilateral, quiere decir que alguien está presionando para que esta situación suceda. Entonces, la otra persona queda vulnerable. La pregunta es, ¿para qué se pone vulnerable? Mira, Roberta, hay cosas que vemos a kilómetros de distancia, pero no damos, no tenemos la fortaleza ni la certeza para poder dar ese paso. A veces alcanzamos a distinguir que con la persona que estamos no es la persona con la que realmente no llena esta necesidad de pareja, pero hay algo, hay algo que no termina de que yo, mujer, pueda sentirme completamente feliz al lado de él o que él, a lo viceversa. Cuando es una decisión de los hijos o de un no nacido, es muy difícil sobrellevarlo. Es una culpa, es una carga, que si no hacemos un ritual de despedida, si no decimos a esto que no van a hacer, algo para formarlo parte de nosotros siempre, los que siguen, porque muy probablemente va a haber alguien más que siga en un futuro, cuando ya esté lista, los que siguen van a seguir ahí, teniendo un lugar que no les corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en este momento de mi vida yo decido no tener un hijo, ¿no? Y me practico un aborto, un legrado. Y a los tres años decido que ahora sí ya, ya estoy, ahora sí que en la flor de mi juventud para tener el hijo. Y yo digo, ¿viene el primero? No, el primero fue el que no nació. Entonces vendría el segundo. ¿Y cuántas veces las personas hacen esa gran omisión? Entonces después vamos llenando ese vacío con enojo, que a veces los hijos son tan maravillosos y dicen, no te enojes tu mamá, yo me puedo enojar por ti. Y es un enojo por un no reconocido, por no haber visto a esto que en un momento de juventud, a lo mejor ni siquiera fue decisión de la persona, muchas veces de los padres, que van a decir los demás y vamos y le practicamos un aborto a la chica. Entonces repercuten demasiadas cuestiones ahí y hay un gran desorden. Y si no lo menciono, supongamos que tampoco es mi pareja con la que decido tener estos tres hijos, con la, fíjate todo lo que repercute en parejas. Entonces yo ya no soy capaz de verte a ti, porque hay algo más atrás que no he visto. Y esa parte donde hay los secretos, que creo que esa es la otra situación detrás de toda esta historia de los abortos, ¿no? O sea, llega a ser una cuestión que nos llena tanto como de vergüenza, nos llena tanto de culpa, que decidimos muchas veces esconderlo, como si fuera posible levantar el tapete de la vida y meterlo abajo y consistentemente te estás tropezando, ¿no? Porque, o sea, no queda planito, queda una bolita con la que cada vez que pasas por ahí te tropiezas y entonces está la duda constante de es que se lo digo o no se lo digo, como decías tú, ¿no? Si esta ya es otra pareja o de repente los niños o, por ejemplo, cuando no es el primero y es el segundo que se aborta o el tercero. Entonces el niño chiquito te pregunta, oye, ¿y no hubo otros hermanitos antes de mí? Entonces como esta duda de lo digo, no lo digo, ¿qué se hace con esto? Sabes que Roberta y el sistema lo saben, hay cosas que no decimos, pero el sistema se mueve de tal manera que habla por sí solo, se acomoda de tal manera, tú dijiste, es algo muy interesante, los pequeñitos son bien sabios, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿y mi hermanito? Y volteas y puedes decir, pues ¿cuál hermanito? Si no tienes hermanito, ¿no? Entonces en ese momento puede venir un flechazo, supongamos que yo me practiqué nuevamente dos, tres legrados y ya tenía yo hijos, porque puede ser hasta por una infidelidad, ni siquiera estamos hablando de que sea esto y cómo llego a mi casa a decir, estoy embarazada. Pues repercute demasiadas cosas, es un tema muy doloroso porque definitivamente toca mucho a la mujer y toca demasiado al hombre, solo que hace diferentes magnitudes. A final de cuentas yo creo que el cuerpo de la mujer es mágicamente maravilloso para poder dar una vida, pero requerimos y necesitamos del equilibrio que es el hombre para poder llegar a esto, ¿no? Entonces la culpa la guarda más la mujer, la culpa la absorbe más la mujer, somos como acumuladoras de culpas, ¿no? No me bastan las mías que vengan las de mi mamá. Ah, no me bastan las de mi mamá, todavía puedo con las del trabajo, por ejemplo. Entonces en este sentido es un tema, te digo, es un tema que toca fibras muy sensibles porque hablamos de una vida, porque hablamos de algo que ya no fue, porque nos quedamos centrados o concentrados en el hubiera, en el que sería, en el ahora, en esta fecha tendría esta etapa y a final de cuentas al llegar al final del día, cuando te desmaquillas, cuando ya estás lista para dormir, mirándote al espejo puedes decir, sí, yo lo hice, yo dije no y hay que respetar y entender ese no. Yo creo que ese sería el paso número uno. Si ya decidiste decirle no a esta vida, aceptarlo así y entregarlo al universo, a la vida, así como es y que siempre forme parte de ti este pequeño, que puedas tener un ritual de prepararte antes de entrar al quirófano, antes de que los instrumentos entren a tu cuerpo y decir gracias, en este momento no estoy ni lista para mí, mucho menos para ti. No es un justificante, cabe señalar, pero sí sería como algo que baje un poquito todo este dolor que en un futuro yo pueda sentir. Y con eso nos quedamos como una posible reflexión para ti, que en este momento estás decidiendo hacerlo, pero regresamos después de esta pausa comercial para platicar acerca de todas estas consecuencias cuando el tiempo ya ha pasado y no logramos superarlo. Volvemos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, hablamos acerca de esta parte donde tienes el proceso todavía y la oportunidad de decidir y de participar quizá, mejor dicho, en esta decisión de una manera diferente y consciente. Creo que algo que no quisiera dejar de mencionar como un paréntesis es esta parte, Mirna, donde a veces incluimos otras motivaciones dentro de esta decisión y que creo que esto a veces ayuda tanto a la culpa como al peligro. Y por ejemplo, retomo cuando tú hablabas acerca de una infidelidad, ¿no? Hay veces en las que no es una conciencia total de decir, mira, en este momento peligra mi vida, peligra mi cuerpo, porque hay veces en que las mujeres dicen, o sea, mi cuerpo tengo preclamacia, tengo bla, 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 y entonces por tratar de salvar a este que está aquí voy a descuidar a los que tengo aquí vivos, ¿no? Y a lo mejor es una decisión donde todavía hay diferentes factores que te ayudan a tomarla, pero ¿qué tal aquel día que lo haces por castigar a tu pareja? ¿Por qué? Porque supiste que es infiel o por simple acto de conciencia y de manipulación cuando conlleva ya otras finalidades más allá que a fin de cuentas no puedes tener el control. Y viene esta reflexión, ¿cómo voy a castigar a alguien a través de mi propio cuerpo? Es autocastigo, es una manera absurda, es un mal amor, definitivamente es un mal amor el decir te castigo a través de esta acción. Nada más. Mira, cuando alguien decide, no me voy a salir del tema, pero cuando alguien decide ser infiel, algo le lleva, ¿sabes? Algo le mueve hacia este punto. Si esta infidelidad tiene consecuencias como un embarazo, bueno, definitivamente algo no estoy haciendo en mi vida. Estoy tan dispersa que en los puntos que tengo yo que poner atención, no lo estoy haciendo. Cuando uno decide, nuevamente, estamos hablando de la decisión, fíjate qué importante es las decisiones en nuestra vida, ¿no? Decido dar un paso hacia algo, hacia un acto que no es propio de mi matrimonio, definitivamente voy a tener una consecuencia. Para mí, para mí, nada más que para mí. ¿Sabes? El caso que a mí me resuena mucho y lo voy a compartir es en algún momento en un proceso de psicoterapia estaba atendiendo una pareja por posiciones de infidelidad. Y aunque por la frecuencia que llevaba en erótica, yo pude entender y le advertí, ¿no? Mira, en este momento, por lo que estás y todo, porque ella aferrada a sostener la relación. Y le dije, solamente ten cuidado y precaución, porque en este momento puedes propiciar gestar a un hijo y no es el mejor momento para gestar. Dos semanas después regresan y el tema de la terapia fue, ¿abortamos o no abortamos? O sea, hubo una conciencia de ella de embarazarse y después abortar para podérselo restregar en su cara, ¿no? Entonces, ahí de repente empezamos a hablar cuando no solamente es una causa de que las circunstancias y el bienestar de los vivos, por así llamarlo, nos invita a esto, sino cuando ya queremos propiciar un daño o un castigo, ¿o dejamos de ver la importancia y la esencia de que final de cuentas es un ser humano? Definitivamente. Y vemos todos los mosaicos, tenemos que ver todas las posibilidades, ¿no? Tú acabas de mencionar algo muy interesante. El castigar al otro a través de mis acciones es un acto inútil. ¿Y de violencia? Solamente me estoy flagelando. Va a llegar el momento en que yo entienda que esta acción de hacer así tiene que regresar completamente. Y muchas veces Roberta regresa con más intensidad. Porque si yo lo solté así, puede que el otro no esté dispuesto a lo que yo le estoy dando con este manotazo. Y probablemente me lo regrese con más intensidad. Y en ese momento yo no estoy preparada ni siquiera para recibirlo. Con una criatura, con un embarazo, con algo que se está gestando aquí, es una vida. No vamos a hablar si es bueno o si es malo, simplemente es una decisión. La decisión que tome la persona va a ser la correcta. Porque así le sintió. Así lo vibró todo su ser y posiblemente esté siguiendo algo más. Aquí lo importante es ya decidí no tenerlo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué sigue para mí? No me puedo sentar en mi silla y flagelarme toda la vida más. Tengo que aprender a vivir con esta decisión. ¿Cómo aprendo? Definitivamente con un trabajo. Hay rituales que me pueden, diarios, que me pueden a mí como persona hacerme sentir mejor aún y con todo este dolor. Aún y con todo esto que me hace sentir mala madre. Porque le dije no a una vida. Fíjate, aborto, mala madre, etiquetas son muy fuertes que la misma sociedad nos va poniendo. Y fíjate, de estas etiquetas, ¿cuántas veces somos capaces de quedarnos anclados en un momento y en un tiempo que aunque definitivamente es imposible negar el hecho de que afecta hoy en día? ¿Cuántas veces por estar pensando en ese otro hijo que no nació, que sigue siendo hijo, dejamos de poner atención a los que sí nacieron y a los que están aquí? Propiciándonos depresión y enojo y otras tantas cosas. Y propiciando a lo mejor una muerte de un hijo vivo. ¿Sí me explico? O sea, el estar tan dispersa, insisto en lo dispersa, en puntos variados, me hace no estar consciente en el aquí y en el ahora. Y qué importante es esto, vivir aquí y ahora. Lo que hice hace diez años, claro que repercute, claro que influye. Porque eso ha sido un motor para mantenerme hasta viva. A veces, Roberta, hasta el enojo me mantiene viva. Estoy tan enojada con aquel novio de juventud que me orilló o que no tenía yo la asertividad para decirle, no, se queda conmigo esta criatura. Y voy, ahora sí, cobrándole a las parejas que siguen lo que no pude hacer yo en el pasado. Y esta parte me parece muy importante para no dejar de tocarla y de mencionarles. Creo que algo que sucede después de la decisión que muchas veces llega a pasar es tratar de sustituir. ¿No? O sea, entonces nos aceleramos en hacer un esfuerzo, ya sea que para que el cuerpo, el dinero, lo que sea o la persona sea la correcta, por esta parte de ahora sí tener un hijo para compensar aquel que dejamos ir. ¿No? Entonces, creo que esta parte me parece bien importante desde el orden que tú mencionas, pero sobre todo desde la carga y la misión que le estamos poniendo a este nuevo hijo. Porque entonces este hijo tiene que venir y ser responsable de subsanar todo la carga personal y lo que le tocaba al otro. Entonces, imagínate un hijo nuevo, ¿no? Así le voy a poner la etiqueta. De paquete. De paquete, sí, nuevo de paquete. Viene con su ser a esta vida, pero tiene que traer la carga de alguien más. Entonces, vienen los incrementos, viene lo que no es mío, vengo como lo que no es mío porque tengo que comer por dos, tengo que vivir por dos, tengo que hacer por dos. Entonces, es una carga muy pesada para el hijo, demasiado pesada. ¿Qué hay que hacer? Acomodar. A veces la mamá no tiene que sentarse y decirle, bueno, cuando yo tenía 15 años. No, no hay necesidad de eso. Mamá lo incluye en su alma, en su ser y automáticamente lo puedo incluir yo también. Como si fuera una, como si nos transportáramos mi madre y yo. Entonces, cuando yo pregunte, mamá, yo tuve más hermanitos, mamá le puede mirar a los ojos y decirle sí. Y tienes uno, no sé, dependiendo de la creencia, en el cielo, en el universo, en algún espacio, hay alguien más que fue tu hermano. Clarificando, digo, un niño y entendiendo las etapas. A un niño de tres años yo no le puedo decir así, ¿por qué? Ni siquiera me va a poner atención por estar jugando. A un niño de cinco, a un niño escolar, lo puedo yo confundir con esto. Tengo que clarificar en la medida y en la posibilidad, Roberta, que esté yo lista para bajar la información. Pero fíjate, esto sería interesante. Creo que de todas maneras hay formas de decir las cosas que no significa mentir, pero que sí es importante tenerlo presente, ¿no? ¿Cuál sería la utilidad y la forma de decirle a un hijo que fue un aborto voluntario? O sea, como desde para qué decírselo y cuál sería la posibilidad de que a este hijo le hiciera bien saberlo como tal. Definitivamente, y te digo, pero la mamá tendría que estar preparada para bajar la información. No es de, ah, lo vi en la tele y ahorita lo siento a la hora de la comida y les voy a decir. No se trata de eso, se trata de prepararse. Si yo no estoy lista para bajar la información, ni siquiera para mí. Pero a ver, mira, tú crees, por ejemplo, yo tengo, ¿qué te gusta? 40 y 50 años. Y ya tengo un hijo universitario de 22 o 23. Y de repente con esto que entiendo es como me surge la necesidad de decirle que aborté voluntariamente. O sea, la parte es, ¿sería necesario? ¿Habría una ventaja de decirle que este aborto fue voluntario? Habría necesidad de decirle que hubo alguien más. Exacto. Las situaciones, yo creo que, insisto, si mamá está lista, adelante. Si no, hay información que no hay necesidad de bajarla tal cual. Hay necesidad de decirle, tú lo dijiste, es bien, tengo 50 años. Y entender todo este proceso le va a mover a la persona las fibras más necesarias. Por ejemplo, un ritual maravilloso sería nombrarle, ponerle un nombre. Posiblemente jamás me di la oportunidad de decirle eso. Ahorita mis 50 años, bueno, es un nombre que ya no voy a usar con ningún otro hijo más, ¿no? Entonces es empezar yo. A eso me refiero con prepararme yo, Roberta. Primero yo, para ya cuando yo esté lista. Y si tengo a mi pareja con el que decidí, decidimos no, entonces prepararnos porque siempre será nuestro pequeño. Siempre, Roberta. Aunque no esté vivo. Fíjate, esa parte quiero también puntualizarles, ¿no? Para todas aquellas personas que nos pueden estar viendo o escuchando y que justo no reservaron el nombre. O sea, cuántas veces no sucede que desde joven tú dices, ah, yo voy a tener un hijo y quiero que se llame Jacobo. Y entonces sucede lo del aborto y entre la decisión y la no decisión, medio te ilusionas y si piensas que es este Jacobito, pero no sucedió. Y el primero que nace le pones Jacobo, ¿no? O sea, ¿qué hacer con esta parte de los nombres? Porque aunque puedes sonarte tonto, definitivamente hay una, algo trascendental y energético para estos dos pequeños o uno ya muy grande. Así es, entonces, si ya puse Jacobo, está perfecto Jacobo, para el chico universitario. Pero para este, entonces, nos sentamos o me siento y digo, ¿qué habrá sido? Ahora sí, ¿qué habrá sido? Y me dejo, y me dejo que me llegue la información. Lo primero que llegue a tu mente fue niño, niña o era niño, niña, así es. Y si es niño, entonces, ahora. Y después de que yo le pueda poner un nombre, es importante que lo traigamos a nuestra casa, con algo muy pequeñito, algo muy simbólico. Pueden ser unas flores, puede ser una vela, pero que siempre esté sentado el aire. Y que le diga, eres parte de nosotros, siempre lo has sido. Y ahora te veo, y ahora te puedo decir, mi querido hijo. Imagínate a la madre, descansa, descansa el alma. Haz de cuenta que mamá y papá más. Yo te decía hace rato, a las mujeres nos toca este tema porque es nuestro cuerpo el que es invasivo, el que es invadido, el que es tocado por instrumentos. Pero a los hombres les toca el alma de una manera diferente. Y ese va a ser nuestro próximo tema porque, por supuesto, que también necesitamos hablar qué pasa con los hombres después de un aborto. Ya estaremos abordándolo en otro programa. Por lo pronto, te invitamos a que te quedes con nosotros. Una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Ya estamos aquí de regreso platicando acerca de después del aborto. Y fíjate que, ¿cómo son las cosas de repente, no sé, no, paradójicas y sarcásticas y, bueno, irónicas quizá? Sería la mejor palabra. Hay un síndrome post-aborto que se le conoce como SPA, ¿no? Y cuando nosotros tenemos en la conciencia la palabra de SPA es relajación, no, es tranquilidad, masajes, cosas así. Y el SPA es este síndrome que sucede después del aborto que, bueno, coincide con todas estas cuestiones emocionales que pueden ser desde depresión, desde ansiedad, por supuesto, incluye culpa. Y cuestiones como una profunda negación, baja autoestima, desde lo que ya hablábamos acerca de sentirse mala madre y este dolor profundo que se va de alguna manera quedando. Y las expectativas de toda esa madre que yo debía haber sido, que creo que eso sigue presente, ¿no? O sea, aunque ya haya hijos, pareciera que empieza una, como un vacío de lo que no logramos cumplir como madres. Y luego nos volvemos muy buenas madres o creemos que somos muy buenas madres y dando y dando y dando a los hijos, a los hijos, a los hijos, tratando de llenar algo que yo no puedo dar. ¿Qué es lo más importante que nos dan los padres? La vida. ¿Y qué fue lo que yo no di en esa decisión? La vida. Entonces, fíjate cómo se vuelve un círculo. Si yo no acomodo como persona, como mujer o como hombre, este momento de mi vida, en el para algo yo decido decir, ¿no? Va a ser esto cíclico. De alguna manera me voy a estar desgastando como ser humano, ¿no? Pagando lo que yo hice atrás. Y fíjate que dentro de ello incluye incluso pesadillas. O sea, donde la parte no solamente es la vida consciente que tienes desde el momento que te paras de la cama hasta que regresas a ella, sino durante el sueño puede haber evocaciones de cuestiones tanto del evento o de este otro hijo, que de alguna manera a veces hay mensajes que quieren otorgarte. ¿Sabes qué, Roberta? Y hay algo que no hemos mencionado, el miedo. El miedo al futuro, el miedo a lo incierto, el miedo a voy a volver a tener un hijo. Supongamos que no he vuelto a tener hijos, ¿no? O que no me he vuelto a embarazar. Y el miedo a esta... El miedo me va a generar esta ansiedad, ¿no? Por lo que sigue. ¿Qué sigue para mí? ¿Cómo puedo salir al mundo a proyectarme, a presentarme, si ni siquiera yo me puedo ver? Fíjate que algo que también quiero mencionar es, hay muchas veces que esto se traduce en un caso de disfunción sexual. Y todos los casos que yo he visto es justo por esto. Porque iniciamos con una situación donde la mujer no puede tener orgasmos, donde tiene vaginismo, donde tiene dispareunia, donde el hombre también, por supuesto, lo presenta. Y bueno, esta es esa parte donde finalmente, de alguna forma consciente o inconsciente, mínima o grande, generamos ante esta culpa una necesidad de castigarnos en ese presente. Y lo dijiste maravillosamente, ¿no? La parte inconsciente, ¿cómo rige cada uno de mis actos despierta? ¿Cómo puede llegar el inconsciente a mover como si fuera un gran títere mi ser? Entonces, definitivamente, ¿qué mayor entrega a la vida que un acto sexual? ¿Qué mayor acto sublime que compartir con alguien más? Pero si yo no me veo, si yo no me perdono lo que hice, o si no acepto lo que yo hice, y el otro también lleva la desventaja. Porque esto se vuelve, e insisto, ¿no? Es así. Es cíclico. Yo no puedo estar conmigo como voy a estar con alguien más. Y si al otro le echo toda la culpa, todo el enojo por esa decisión de no apoyarme, de invitarme a que nos practicáramos esto, de no ser responsable, de ser un cobarde, porque son etiquetas que realmente ponemos. Digo, estoy hablando muy ligero, pero ya enojada, puedo decir, fue un cobarde. Porque no estuvo conmigo cuando hoy más lo necesité. Porque decidió darse la vuelta ya. Al verme sola, decidí ir al hospital a hacer esto. O decidí tomarme esto para que se viniera un sangrado. Entonces, este enojo son acumulaciones que definitivamente se van a proyectar en una vida futura, corto, mediano o largo plazo, cuando yo ya establezco o decida tener una pareja formal, o una pareja con la que yo me sienta diferente a mi pasado. Entonces, fíjate cómo vengo cargando, que era lo que yo decía hace rato. ¿Cómo vengo yo cargando? Si yo no veo al pasado, ¿cómo puedo ver al presente? Y bueno, estamos llegando de alguna forma. Este es un tema súper amplio y justo por esto es la intención de en algún otro momento poder hablar acerca de todas las consecuencias que tienen los hombres, porque en verdad es mucho, muy amplio las consecuencias y las formas en las que impacta la vida esta decisión. Sin embargo, creo que sería importante dejar quizá el mensaje de entender que es un proceso que tiene más peso del que tú quisieras darle a veces, porque de repente pensamos, no, es parte de esto y se me va a pasar, y que sí creo importante reconocer que lo mejor que puedes hacer es tener un acompañamiento emocional. Definitivamente, qué importante es para cualquier situación, pero en un suceso donde va inmiscuido una preparación, para mí es fundamental, para mí y para nosotros, nada más, para mí y para nosotros esto. Ya bajarlo a los demás estaría de más o de menos, pero qué importante es caminar, sentirme acogida con alguien y caminar en este proceso, de no sentirme culpable por esta decisión que acabo yo de tomar. Y que, bueno, de alguna manera esto no caduca, eso yo quisiera comentárselo, eso yo lo he visto en la consulta, no es algo que el tiempo sane, es algo que tenemos que trabajar y hacer que mejore. Mira, Roberta, cuando pasa una situación de muerte, esta frase yo creo que viene a resumirlo todo. Después de que he perdido algo o alguien por decisión o por circunstancias, la vida jamás vuelve a ser la misma, jamás, Roberta. Hay algo que ahí se fracturó y tengo que aprender a vivir con esto y seguir viviendo con esto, porque para algo sigo yo viva. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vierna, siempre un placer conversar contigo y, bueno, esperamos que regreses muy pronto con otro tema aquí a Círculo Rosa. Cuando guste, muchas gracias, Roberta, y un placer estar contigo. ¿El número donde te puedan encontrar? 664-368-7596. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mirna. Y, bueno, yo te recuerdo que también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, recuerda que, bueno, todavía estamos en enero. Puedes cumplir este propósito de año nuevo o bien quizá resolver algunas otras cosas de otro momento de tu vida. Pues, bueno, no dejes pasar la oportunidad. El Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral te apoya con esta cuesta de enero. Entonces, tenemos diferentes servicios desde 200 pesos la sesión de psicoterapia. Llámanos, 681-1993. Te invito a que hoy a las 12 de la madrugada, bueno, más bien casi mañana, ¿no?, vuelvas a sintonizar Unirradio TV Canal 124 de Cable porque recuerda, Sexo con Roberta ya está todas las noches para acompañarte. Te invito a formar parte de esta comunidad en Facebook. Búscanos como Sexo con Roberta, esta página que estamos creando para compartir entre nosotros información y, por supuesto, también recibir tus preguntas, que es una parte medular e importante. Sexo con Roberta todos los días de la semana a las 12 de la madrugada. Y, bueno, sábados y domingos, 11 de la noche, 1 de la mañana y 3 y media de la mañana. Nos vemos en Facebook, nos vemos el próximo jueves aquí en Círculo Rosa y también, bueno, repetición de Círculo Rosa sábado y domingo. Escríbenos, pero sobre todo, date la oportunidad de tener la conciencia de cada una de estas decisiones y sobre todo reconocer en cuáles de ellas te vendría bien acompañarte y poder ver una perspectiva diferente. Finalmente, la mejor y la forma más inteligente de vivir la vida es pudiendo escucharte y estar atenta a ti mismo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.